Música Juntos como hermanos Tiemblos de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Largo caminar Por el desierto bajo el sur No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Encuentro personal con el Señor Celebramos esta Eucaristía En acción de gracias por la vida y la salud De Hermelina Hoyos Y María del Mar Moreno Intención de sus hijos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén La gracia La paz La caridad y la fe De parte de Dios Padre Estén con todos ustedes Con tu Espíritu Estamos terminando Esta semana Y que bueno que al terminar esta semana Todos nosotros Hagamos un balance Evaluemos Nuestras acciones Nuestra vida Revisemos Nuestra forma de actuar Frente a Dios Y frente a los demás Pidamos perdón Por algunas faltas Pecados Pensamientos Malas palabras Expresiones Y nos propongamos Ante Dios Ser mejores Resurrección Están bien Todos los días Nosotros Convertirnos De verdad Al Señor Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos su salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Si al hermano negué La paz que nos das Cristo ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú nos darás la vida Tú nos darás la vida Celebra la iglesia La memoria de la presentación De la Santísima Virgen María Oremos Al celebrar la gloriosa memoria De la Santísima Virgen María Te pedimos Señor Por su intercesión Que también nosotros Lleguemos a recibir La plenitud de tu gracia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del libro del Apocalipsis Me fue dicho a mí, Juan Aquí están dos testigos míos Estos son los dos olivos Y los dos candelabros Que están ante el Señor De la tierra Y si alguien Quiere hacerles daño Sale un fuego De su boca Y devora a sus enemigos Y si alguien quisiera Hacerle daño Es necesario que muera De esa manera Estos tienen el poder De cerrar el cielo Para que no caiga la lluvia Durante los días De su profecía Y tienen poder Sobre las aguas Para convertirlas En sangre Y para herir la tierra Las lenguas y naciones Contemplan sus cadáveres Durante tres días Y medio Y no permiten que sus cadáveres Y oyeron una gran voz Para la pelea Bendito el Señor Mi bienhechor Mi Alcázar Valvarte donde me pongo a salvo Mi escudo Y mi refugio Que me somete Los pueblos Bendito el Señor Mi Alcázar Dios mío Dios mío Te cantaré un cuantico Nuevo Tocaré para ti El arpa De diez cuerdas Para ti Que das victoria A los reyes Y salvas a David Tu siervo De la espada Maligna Bendito el Señor Mi Alcázar Aleluya 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 Por una mujer Entre el pecado Al mundo Por el sí de María Nuestro salvador Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Se acercaron Algunos saduceos Los que dicen Que no hay resurrección Y preguntaron A Jesús Maestro Moisés Nos dejó escrito Si a uno Se le muere Su hermano Dejando mujer Pero sin hijos Que tome la mujer Como esposa Y dé descendencia A su hermano Pues bien Había siete hermanos El primero Se casó Y murió Sin hijos El segundo Y el tercero Se casaron Con ella Y así Los siete Y murieron Y murieron todos Sin dejar hijos Por último También murió La mujer Cuando llegue La resurrección De cuál De ellos Será la mujer Porque los siete La tuvieron Como mujer Jesús Les dijo En este mundo Los hombres Se casan Y las mujeres Toman esposo Pero los que sean Juzgados Dignos de tomar Parte en el mundo Futuro Y en la resurrección De entre los muertos No se casarán Ni ellas Serán dadas En matrimonio Pues ya no pueden morir Ya que son Como ángeles Y son hijos De Dios Porque son hijos De la resurrección Y que los muertos Resucitan Lo indicó El mismo Moisés En el episodio De la zarza Cuando llama Al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob No es Dios De muertos Sino de vivos Porque para él Todos están vivos Intervinieron Unos escribas Bien dicho Maestro Y ya no se atrevían A hacerle Más preguntas Palabra Del Señor El libro del Apocalipsis Que hemos venido Reflexionando Durante estos días Tiene muchos signos Visiones Algunos de ellos Pueden causarnos Pánico O pavor Porque efectivamente Al describir Unos acontecimientos Que estaban viviendo Las primeras comunidades Cristianas El vidente Va hablando De forma cifrada Tal vez Para no afectarlos Hablar En una serie De códigos Para no crear Más persecución Lo cierto Es que acá Lo que nos quiere Mostrar Este libro Es que Dios Siempre tiene La última palabra Estos dos testigos Enviados De Dios Como una especie De profetas Estaban anunciando La palabra Del Señor Pero el mundo Los miró Con sospecha El mundo Los persiguió El mundo Hasta los mató El destino Del hijo De Dios El destino De aquellos Que también Han querido Seguir a Cristo Aparentemente Murieron Pero No murieron Dios Los glorificó Actualmente La emancipación Humana Quiere matar A Dios Para poderse Glorificar A sí mismo Para que el ser humano Sea El Dios De sí mismo Para que el ser humano Se convierta En el Dios Del mundo Y por eso Como Dios Aparece Como un obstáculo Para las aspiraciones De muchos Matar A Dios No sólo Termina siendo Una ideología De nuestro tiempo Sino también El principio De la destrucción Del mismo ser humano Y no puede ser Una reflexión Ni de la teología O de la filosofía O no podrá ser Una religión Una reflexión De análisis De cultura O de sociedad Tendrá que ser Una reflexión Desde lo más Profundo Del corazón Humano Desde lo más Profundo De las aspiraciones Mismas Del hombre Que cuando Quiere desaparecer A Dios Que cuando Quiere sacar A Dios Del camino Termina Antes Encontrándose Con su Dios Con aquel Que se convierte En el principio Y el fin De su existencia Por eso Nosotros Queridos hermanos Mirábamos ahí Que estos dos testigos Estaban muertos Y que estas personas Hacían como fiesta Al lado de sus cadáveres Pero Dios Los miró Dios los llamó Al cielo Y al final Los que eran Víctimas Terminaron siendo Glorificados Nosotros miramos Con temor La realidad Tal vez miramos Como con cierto Desgano Lo que esté pasando Alrededor de nosotros De las religiones De la persecución A los cristianos Del saqueo De los templos De querer sacar Cada vez más Lo religioso De la vida social De las instituciones De la familia Pero Dios Siempre estará ahí Estará ahí Para que nosotros Lo busquemos Estará ahí Para que nosotros Le amemos Para que cuando El hombre Descubra El vacío Tan grande Que hay en su alma Por querer sacar A Dios De sí mismo Puede encontrarse Con ese Dios Que todo lo colma Que todo lo llena Que el amor De Dios Todo lo puede Queridos hermanos El mensaje Del libro Del apocalipsis Más que ser Un mensaje De terror Y de temblor Es un mensaje De esperanza No nos angustiemos No tengamos tristeza Dios siempre tiene La última palabra Amén Elegiste Señor Para quedarte Frutos simples Surgidos en la tierra Pan y finos Sembrados por el hombre Y que pueden Estar en cualquier mesa Que sepamos Señor Ser tu pan bueno Nacido de la espiga Verdadera Hoy trayendo espigas Y racimo Nos llegamos Señor Hasta tu mesa Para unir A la ofrenda De tu hijo El gozo Y el dolor De la cosecha Que sepamos Señor Ser vino bueno Y apagar En el mundo La tristeza Que sepamos Señor Ser vino bueno Y apagar En el mundo La tristeza Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Al venerar la memoria De la madre De tu hijo Te rogamos Señor Que la oblación De este sacrificio Por la abundancia De tu gracia Nos transforme En ofrenda Permanente Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Es bueno Cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Te alabamos Y te bendecimos Por Jesucristo Tu hijo En esta memoria De la bienaventurada Virgen María Ella Como humilde Esclava Escuchó tu palabra Y la conservó En su corazón Admirablemente Unida al misterio De la redención Perseveró Con los apóstoles En la plegaria Les esperaban Al Espíritu Santo Y ahora Brilla en nuestro camino Como signo De consuelo Y de firme Esperanza Por este don De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Te entonamos Nuestro canto Y proclamamos Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra De tu gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y come de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía aquí está presente el señor él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo ricardo todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de modo particular de tus hijas hermelina hoyos y maria del mar moreno y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles santa ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegido de toda perturbación las esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado de este mundo cordero de dios te quitas el pecado de este mundo este es jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor 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 yo soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanar el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos guarden para la vida eterna amén el espíritu de dios está en ese lugar el espíritu de dios se mueve en ese lugar está aquí para consolar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí muévete en mi Muévete en mí, Señor, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos. Al recibir los sacramentos celestiales, con el gozo de haber celebrado esta memoria de la Santísima Virgen María, imploramos, Señor, tu misericordia, y haz que a imitación de la Virgen podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias, Señor. Para todos un feliz y santo día. Gracias, Padre. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva el Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol veo tu ropa.